amigos y amigas gracias gracias por todo su apoyo en este 2023 en mi canal de youtube estamos cerrando un año muy bonito estamos hoy a 31 de diciembre del año 2023 estamos cerrando este año y deseándole lo mejor a cada uno de ustedes que tengan un feliz año nuevo que la pasen en familia que disfrute que coma mucho que puedan ahí pasarlo verdad con sus seres queridos así que gracias amigos a cada uno de ustedes a los suscriptores nuevos a los diferentes países que nos ven argentina colombia eeuu méxico españa a todos los lugares que nos ven cuba también a tenemos suscriptores saludos especiales a cada uno deseando lo mejor para ustedes este 2024 que sea adiós como les digo siempre el centro de cada uno de ustedes así que muchísimas bendiciones y muchas gracias a todos feliz año nuevo